¿Te acordás que ayer decíamos, Nico? El día después de mañana. Hay un frente que siempre acompañó a este gobierno, el Frente Empresario y el Mercado Financiero Internacional. Estas medidas, evidentemente, si lo tenemos que ligar a la reacción en Wall Street, claramente Wall Street no le dio el visto bueno a estas medidas. Hablamos de algo de eso. Vamos a mirar algunos índices, por supuesto que es una primera reacción, habrá que ver cómo se acomoda esto, pero en principio, fíjate lo que pasó por el valor de las empresas. Estas, nuestras empresas, empresas argentinas, algunas de ellas estatales, que cotizan en el gran mercado del norte, una caída en promedio del 8%, hoy valen un 8% menos que ayer. Eso en un solo día es una baja muy fuerte. Por supuesto, acá tenemos un feriado, un feriado virtual, muchas empresas y financieras no han operado, por eso miramos la referencia del mercado externo. Y seguimos pasando y repasando algunas de las variables. Y otra es el riesgo país. En Hacienda estaban chequeando el riesgo país. Esto es algo que al gobierno le empiece a inquietar. ¿Por qué? Porque este riesgo país, que así como lo ves, 854 puntos, podés decir, ¿y esto qué significa? ¿Qué me importa? A vos en tu casa probablemente te pueda sonar algo ajeno. Pero este número que ves, esta variable que ves, está hoy en el mismo nivel que en junio del año 2014. Pleno momento del kirchnerismo. Otro escenario económico. Eso podía importar. Cepo cambiario. Las empresas no podían girar remensas o gananzas al exterior, sobre todo los bancos, por ejemplo, que tenían, o las empresas casas matrices afuera. Todo lo que era un marco legal totalmente proteccionista y fuera y ajeno del mercado. Hoy estamos en un escenario totalmente distinto y el riesgo país está a ese mismo nivel. ¿Y por qué es importante seguirlo? ¿Por qué esta variable, que a algunos les resulta tan abstracta, es la que te marca, o nos marca, a nuestro país? ¿Cómo sería la tasa que tendría que pagar Argentina si necesitara salir a financiarse en el mundo, en el mercado externo? Hoy no lo necesita, pero recordemos que a partir del año que viene hay que empezar a recomponer cuentas. En algún momento hay que empezar a devolverle, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional lo que nos prestó. Así que esto sí es una variable que pesa fuerte. Y la primera reacción, que había sido la del dólar de ayer, había marcado una cotización que había cerrado a la baja, pero en el mercado... Hoy no se operó. En el mercado, hoy no se operó, pero en el mercado decían, bueno, la cotización quedó a un pasito de los 43 pesos para el pequeño ahorrista y está en sintonía con lo que se esperaba para este momento del año. Habrá que ver cómo sigue fluctuando, pero los bonos y acciones están marcando un terreno negativo. Bien.